Dice así, la realidad es una ilusión solo provocada por la falta de alcohol. Bienvenido a rutacervecera.com, muchachos estamos compartiendo un nuevo capítulo aquí con el buen sucoso. Y el profesor, ¿cómo está profesor? Muy bien, alegre y contento. Alegre y contento, ¿cómo está el sucoso? Muy bien también, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Espectacular, celebrando un nuevo capítulo de rutacervecera.com. ¿Qué tenemos hoy día, Suco? Cuéntanos. Tenemos, bueno, tenemos dos cervezas, como siempre en el episodio, una Tübinger Honey Ale. ¡Una Tübinger Honey Ale! Y además tenemos unas Volcanes del Sur, Bok, chocolate. ¡Chocolate! Cerveza y chocolate me parece una combinación. A mí particularmente dejaría, como la rutacervecera tendríamos a dejar lo mejor para el final de este capítulo, Yo dejaría a vos chocolate para el final porque cerveza y chocolate me parece a mí demasiado. Sí, no sé si será la mejor, pero... ¿No le tienes mucha fe, Suco? No, no, no le tienes mucha fe. Yo le leo todo a mis plegarios porque tiene chocolate y tiene cerveza, que son dos factores en mi vida, Suco. Y generalmente se parte tomando la cerveza más lager, después pasándolas más rojas o peli rojas y terminas con las más negras. Mira, ¿qué está pasando ahí, Suco? Bueno, aquí venía un poco... Agitada, agitada, agitada. Pero en otros capítulos le hemos atribuido... Mira, no, eso ahí parece sospechoso, Suco. Mostramos a los amigos de la casa lo que está ocurriendo. A nosotros las cervezas contaminadas, por lo general, como ocurrió con la cerveza Rock y con la cerveza... Una... Una Stout. Era una Tuminator. ¿Sí? Sí, bueno. Vamos a revisar porque todavía salió al aire ese capítulo. Pero nos ocurrió algo similar y puede ser que estemos ante un hecho que está ocurriendo demasiado, un hecho repetitivo, tal vez... Puede ser porque esa cerveza, como no es muy demandada, puede que lleve mucho tiempo en la batería X. Prometía demasiado la Tuminator, Juan y él, y hasta el momento no hemos quedado con nada. No es Tuminator, es Tuminger. Tuminger, de veras. Tiene el número 23, la tapa, no sé qué... No, no vamos a... No lo pensaremos en el próximo capítulo, que es dependiente. ¿Qué hacemos entonces? ¿Tomamos así nomás o...? Puede probar la espuma, la espuma mantiene la cerveza, siempre se lo había dicho. Bueno, el profe... El olor huele un poco a pasado, y mira, sigue generando espuma dentro de la botella. Fecha de cimiento, mayo de 2013, por lo tanto, la cerveza sigue fermentando en botella. Así que no hay problema con eso. La cerveza... El aroma... Fecha de mayo de este año. Arroja intentos, pero también tiene un... Un dejo de cimiento. ¿Tiene aroma un poco así como a miel? No sé. Sí. Se nota la intención. Sí. Pero se nota también el olor... El aroma... No, es un olor. Porque el aroma es de la cerveza, pero este es un olor que arroja a encierro, a... Al problema que estamos teniendo. Tanto sí. Un olor ha robado. ¿Podría leer la etiqueta si ustedes lo desean? Para poder interiorizar de mayor forma al público. Tuvinger Honey Ale es una excelente cerveza de fermentación alta, tipo ale inglesa, que cuenta con la adición de una buena cantidad de la más pura miel de abeja. Durante la cocción del mosto, de tal manera que los azúcares de la miel han sido fermentados junto con los azúcares de la malta, el resultado es una cerveza con un levemente mayor grado de alcohol y un exquisito aroma suave a miel en el paladar, sin un dulzor exagerado. El alto porcentaje de malta caramelo en la receta, combinado con el suave amargor del lúpulo alemán Halle Tower, le dan un toque extra de una cerveza ideal para degustar en los días de otoño e invierno, como aperitivo o acompañado de un plato agridulce. Creo que la cerveza podía sonar más agridulce que el plato, pero habría que probarla. A mí no me parece todo lo que se indica en la cerveza, porque creo que estamos ante un espécimen contaminado. Esa es mi opinión. ¿Sugo o tú copinas? Sí, yo creo que ni siquiera podemos apreciar, apreciar como corresponde. No sé, no sé qué puede pasar ahí cuando... Le vamos a dejar un mediocre y la anatomica abierta. Ojo, ojo, tiene una elevación alcohólica bastante mayor a las normales. Para ser de miel, tiene 6,5 grados de alcohol, que es bastante mayor a todas las de miel. ¿Qué dice Sugo? Sí, yo creo que está, sí, mediocre, pero... Pero habría que darle una segunda vuelta. Sí, yo creo que también. Habría que darle una segunda oportunidad. Permite para darle alguna sección futura que... Un futuro episodio que sale, podríamos volver a probar, pero así como lo podemos... No, está inapreciable. Incatable. Pero el primer apronte es de verdad malo. Le vamos a dar mediocre siendo generosos, como siempre somos en rutacervecera.com, pero queda en eso para mí. Sí, ¿qué opina el profesor? Concuerdo hoy día con los panelistas y los productores del programa, mediocre. Mediocre. Mediocre era una segunda oportunidad un... Algún día. La se queda como mediocre. Bienvenido a la Ruta Cervecera. RutaCervecera.com Seguimos acá probando las mejores cervezas, aunque tropezamos en este capítulo. Anduvimos pegando un tropezón con la Turinger Honey. Esperemos que esta salga mejor en... Yo la tengo mucha, mucha fea esta cerveza, porque tiene... Es cerveza y chocolate, es una combinación para mí, mágica. Estamos en este momento destapando la cerveza, no con el llavero tradicional de RutaCervecera.com, sino que con las llaves del profesor. Y vamos a ver eso, por supuesto, sabemos que no influye en nada. Así que vamos a ver qué tal sale esta cerveza. Muchachos, los invito a probar el aroma de esta cerveza. Sí, se nota el cacao. Sí, cacao, precisamente. Cacao. ¿Colacao? Colacao. Te ayuda con fuerza. Sí, sí, claramente siente como cuando... Milo, es tan segundente. Cuando uno era niño y vertía el vaso de leche y le echaba el cacao y tomaba el olor... Milo, también puede ser para los que no eran las líneas de cacao. Milo. Claro, pero ese es el olor al cacao. Sí, característica. Salud. Salud. Por este aroma intenso que tiene esta cerveza, vamos a ver qué tal es el sabor. Maravilloso. Bien logrado. Maravilloso. Creo que está en su punto de... Está a la cima de su temperatura. De temperatura, de temperatura. Sí. Porque... Invernal, normal. Deja el sabor al que acaba en el paladar. Es maravilloso, es fantástico. Muy bien logrado. ¿Te sientes el sabor al cacao, el sabor al chocolate en tu paladar? O sea, sí, se siente un sabor, pero en realidad en mi opinión... Por lo menos a mí no me gusta este tipo como cerveza. ¿Pero sientes el sabor? Sí, no. Vamos a... Así se logró el objetivo. Sí, sí. Se nos presenta como una cerveza de chocolate. ¿Es una cerveza de chocolate? O sea... Es más interesantísima un... ¿Tú crees? Para mí, sí. Pero en ese caso mejor te hace un... Un colacao con leche... No, porque sigue siendo cerveza. No sé. O sea, si uno quiere decir... Si te gusta el chocolate, mejor el chocolate es el chocolate. Pero si te gusta el chocolate y la cerveza, y que esto sea una cerveza... Tomarse una cerveza que tienes ahora, chocolate... A mí me maravilla por mis gustos. Sí, pero... Supo te vamos a hacer una pregunta muy personal. ¿Te gusta el chocolate, Supo? No, no me gusta el chocolate. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí tenemos entonces el paradigma en el que se encuentra el buen Supo. Está tomando una cerveza... Que tiene efectivamente sabor a chocolate. ¿Lo niegas, Supo? Tiene más chocolate que cerveza, ese es el problema. Eso es lo que dice Supo. Quizás, si tuviera cerveza con chocolate, ahí sí. Pero este es chocolate con cerveza. Por lo menos a mí esta cerveza me parece excelente. Yo creo que le falta cuerpo y acuma. ¿Supo? Mediocre. Mediocre. Redondeando para arriba, como siempre, redondeamos en la ruta cervecera de suco. Esta cerveza podría ser regular o buena. No, regular. Regular. Regular, no. Es regular entonces la cerveza. Contra todo mi pensamiento y la encuentro excelente. Me encantó, me maravilló. Pero es una cerveza regular. Yo digo, si es por chocolate, mejor tomar, no sé, un chocolate. Gracias. Gracias. Gracias.